Muy buenos días para todos. Mi nombre es Elizabeth Silva, un gerente de personas de la Gerencia de Negocios Privados. Les damos la bienvenida a este evento en nombre de la Vicepresidencia Técnica y de la Vicepresidencia Comercial de la Previsora SEA Compañía de Seguros. El día de hoy trataremos un tema muy importante para la reactivación en medio de la pandemia, el cual es la gestión de los riesgos del proceso de la construcción, sector económico con gran capacidad para la generación de empleos y el impulso a otros sectores productivos, por lo que ha sido centro de la estrategia del Gobierno Nacional, mediante un mayor otorgamiento de subsidios para la adquisición de vivienda y el respaldo a los créditos hipotecarios para el 2021, entre otros incentivos. Hoy nos acompañan como conferencistas en primer lugar desde España el profesor Fernando Rodríguez López, Nuestro profesor nos acompañará el ingeniero Carlos Eduardo González, gerente técnico de Seguros Generales de la Previsora. Igualmente, Viviana Carroyón, especialista de la Gerencia de Negocios Privados, quien nos moderará la sección de preguntas y respuestas, y Lady Ávila, profesional de la Gerencia Técnica de Seguros Generales. Por último, también nos acompaña Edwin Osorio, gerente de negocios privados. Agradecemos plantear sus inquietudes en el chat durante el desarrollo de la charla, las cuales se resolverán al final de cada intervención o de no ser posible por tiempo en la encuesta del evento. Podrán, por supuesto, indicarnos sus preguntas para que luego, junto con el envío de las memorias del evento, demos la respuesta. Asimismo, en el chat les enviaremos la encuesta que mencionamos para que allí nos den su opinión y nos den sus datos para seguir convocándolos a estos eventos. Muy bien, quiero dar la palabra al profesor Fernando Rodríguez López, quien nos hablará de los riesgos de la construcción. Él es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos en la especialidad de cimientos y estructuras, experto internacional en prevención de los daños por vicios ocultos y defectos, y en garantías y seguros en la construcción. También es profesor titular de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1991. Profesor universitario en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad EAE Business School. Fundador y CEO de CPB Global, compañía de valoración del nivel de riesgo en proyectos de edificación e ingeniería civil. Asesor de diversos países como China, México, Brasil, Portugal, España y Colombia en la elaboración de leyes para la incorporación de garantías y sistemas de financiación de los daños. Con ustedes el profesor Fernando Rodríguez López. Hola, buenos días. Para mí es un placer estar en este seminario de… a ver si me pasa… que se me ha quedado aquí bloqueado. Vaya, ahora. Bueno, como digo, pues un saludo para todos. Espero que estén bien y que más o menos vayan superando bien estos problemas de pandemia. Y bueno, también ahora nos preocupa Colombia, pero espero que pronto encuentren el camino de volver a normalidad y bueno, pues todos juntos seguir trabajando. Bueno, como han presentado, yo, vamos, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable del área de proyectos, riesgos y desastres en nuestra universidad, que es una… vamos, ocupa un lugar destacado en las escuelas de ingeniería civil en el mundo. Pues el tema de la gestión del riesgo es algo que es… vamos, que se estudia por parte de los futuros egresados y es algo que consideramos, digamos, fundamental para el futuro de la profesión, del ingeniero y del sector de la construcción, ¿no? Es cierto que la gestión del riesgo, pues, se ha hecho o se hace muy enfocada a las policías de seguros, pero es importante e intentaré, pues, dejarlo claro que la gestión del riesgo no solo es para transferir riesgos, sino que es una necesidad. Es algo que tenemos que organizarnos, llevarlo a cabo en todos los proyectos, y también transferir los riesgos que sean factibles o nos interese transferir a una compañía de seguros, pero que el proceso de una obra y también la operación de la infraestructura o el edificio, pues, está sometido a riesgos y, por tanto, profesionalmente es necesario afrontar la gestión del riesgo dentro de todos los procesos que hacemos, ¿no? Esto no es actual, esto es de toda la vida. Aquí vemos como en China, pues, la gestión del riesgo consistía en visionar, pues, un dragón y un tigre y cuando el dragón y el tigre estaban presentes, pues, se suponía que no iba a pasar nada durante la construcción. Bueno, de aquellas no había el seguro de todo riesgo de construcción ni otros seguros, pero la seguridad la daban el tigre y el dragón, ¿no? Entonces, de alguna manera, son antecedentes. Aquí traigo una frase del profesor también, Santiago Ortega, que es muy importante para todo lo que vamos a hablar. No se trata de realizar complejos cálculos matemáticos, ¿no? Sino que la gestión del riesgo pretende aplicar una lógica, un sentido común y la experiencia, ¿no? De lo que puede pasar. Eso sí, hay que prevenir, hay que pensar en adelantado qué es lo que puede acontecer durante una obra y durante la operación de la obra, ¿no? Indudablemente los siniestros son elementos que nos ayudarán a conocer con certeza lo que nos puede pasar, puesto que han ocurrido. Pero no solo los siniestros son la fuente del conocimiento para la prevención, sino que tenemos ya herramientas, como veremos en la presentación. Por lo tanto, pues, queda aquí hay que citar a las personas sabias que nos han ido ilustrando. Santiago fue el que creó en España la cláusula de pedido de retorno. Antes era muy complejo, lo veremos después, el asunto de lo que es normal o desde el punto de vista de lo que puede ocurrir y lo que es extraordinario, ¿no? Entonces, pues, bueno, Santiago fue el que creó esa cláusula del pedido de retorno, ¿no? Bien, en una obra que nos puede pasar muchísimas cosas y muchas están interrelacionadas, ¿no? Desde daños a terceros, como saben todos ustedes, estoy dirigiendo a un grupo de gente que conoce, como son los intermediarios, pues, podemos generar daños a terceros, daños propios a la propia obra que estamos, digamos, llevando a cabo, pérdida de beneficios, incumplimiento frente al proyecto. Los tres elementos que tenemos, la notoriedad de la empresa, hoy en día es un valor muy grande, el fondo de comercio, quiénes somos, las empresas se preocupan por lo que les pueda pasar, ¿no? Y es un tema también que puede estar afectado por una obra, ¿no? Daños ambientales, daños al patrimonio histórico, daños a personas, ya sean trabajadores, perjuicios económicos, financieros, aspectos de criminales, de una responsabilidad penal y sanciones administrativas. Bueno, esto es un compendio de cosas que nos pueden pasar y no todo es asegurable y no todo se asegura. Por lo tanto, la gestión del riesgo tiene que atender a todo aquello que puede acontecer y tratar de conocerlo e incluso comunicarlo. Hoy en día, pues, estamos trabajando en la gestión del riesgo en la comunicación. A sus clientes, a ustedes que son intermediarios, pues, tienen que aprender a saber comunicar, informar de los riesgos. Es algo que en Europa estamos trabajando mucho y no solo en el cumplimiento de los contratos, sino también en explicitar el riesgo que conllevan las cosas que hacemos, ¿no? Algunas consideraciones que creo que debemos de hacer es que el riesgo cero no existe, está claro. Entonces, siempre vamos a tener riesgo. Unos riesgos los vamos a poder, digamos, retener o los tendremos que retener porque es difícil transferir a nadie. Y entonces, que, bueno, pues, hay muchos problemas que ya he explicado antes. Otro problema importante es que los diseños de las construcciones, pues, normalmente se hacen pensando en el reglamento, en el SR-10 o, digamos, en la normativa que haya que aplicar. Y ahí tenemos un problema que normalmente no pensamos en el desempeño o el resultado, sino que nos focalizamos en cumplir el reglamento y dejamos de pensar en lo que estamos haciendo para pensar en cumplir el reglamento. Eso nos ha llevado el foco a un lugar inadecuado, puesto que lo que hacemos es lo que tenemos que pensar, ¿no? La innovación es algo que, y ves muy rápida, los que estamos en el sector de la construcción y otros sectores, estamos viendo cómo la innovación es muy dinámica, es de casi de un año para otro, ¿no? Entonces, ahí estamos incorporando nuevos materiales, nuevas tecnologías que son necesarias para llevar a cabo los procesos. Y si la construcción la miramos hacia atrás, pues posiblemente hasta hace unos cinco años apenas cambió nada, pero desde hace cinco años estamos sometidos a una gran evolución en nuestro sector, ¿no? Y eso genera indudablemente riesgo. El código pone el foco en el edificio terminado. Es decir, uno se fija en el SR-10 y trata de buscar diseño para la construcción y situaciones o escenarios a tener en cuenta durante la construcción. Y nos encontramos que en general, no digo todos, pero en general o muchos proyectos están pensados en la parte operativa que vamos a tener después de terminar la obra, ¿no? Y eso es un problema, puesto que no tenemos reglas o reglas suficientes para poder diseñar y trabajar durante la construcción, sino que más obedece a reglas prácticas, experiencia, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto también a la transferencia del riesgo, hay que decir que tenemos un defecto, que es contratar pólizas estándar, ¿no? Las pólizas de seguro de daños, torre o construcción, son pólizas para riesgos nominados. Es decir, que tenemos acostumbrarnos a nominar los riesgos, estudiarlos y ofrecérselos a quien nos va a aceptar y es nuestro colaborador, no es nuestro compañero de viaje, puesto que él va a financiar el riesgo y no es simplemente uno que va a pagar si pasa algo. Entonces, en general hay que decir que las pólizas no son muy conocidas, ustedes son intermediarios, pero sabrán de sus clientes o de lo que hacen con sus clientes, porque en general hay bastante desconocimiento sobre una póliza de seguros, sobre todo de daños nominados, como la que habitualmente usamos, ¿no? Y que muchos siniestros, al fin y al cabo, pues se van al régimen de responsabilidad civil, que todos sabemos que es un sistema que consume mucho tiempo, demostrar la culpabilidad, etcétera, y esto, pues, hace que, por ejemplo, en países como Perú, tienen 120.000 obras públicas paradas, porque están en litigio a ver quién es el responsable y poder tomar las medidas. Eso no es la manera de hacer las cosas, ¿no? Los estudios previos, aunque el título H8 de la NSR-10, que lo veremos luego, sí trata temas de construcción, pero en la parte de geotecnia, pero realmente estudios con pedido de retorno de 20 años de las obras y por parte de los diseñadores, porque, claro, nosotros determinados riesgos de clima los vamos a tener que cubrir nosotros, ¿no? O sea, perdón, retener los que estamos en las obras, ¿no? Y aquí ya hago el tema de que, normalmente, ¿qué está ocurriendo? Pues, en empresas grandes y en países que saben valorar lo que es un siniestro, las consecuencias, pues, ya existe el gerente de riesgos que trabaja bien para la cartera de negocio de una propiedad o de una constructora y aplican la gestión del riesgo, ¿no? Ustedes también, como intermediarios, hacen una gran labor, pero es importante que esta labor esté también interpretada y conocida por parte del tomador del seguro, ¿no? Bien, se deberían de tener en cuenta acciones ordinarias y extraordinarias. Esto es complejo y lo saben muy bien ustedes que lo han sufrido en cuanto a lo que es ordinario y extraordinario, ¿no? Si un huracán en San Andrés se puede suponer que es ordinario o es extraordinario, ¿no? Si ocurre todos los años, ¿no? Y durante la construcción, pues, hay que tener en cuenta que los sistemas que usamos no están al máximo puesto que los materiales y los diferentes elementos van madurando y van adoptando el futuro que tienen que tener. Esta transparencia lo único que quiere decir es que tenemos una seguridad absoluta que no se va a producir porque tenemos una serie de elementos de innovancia científica, etcétera, y, por tanto, trabajamos con unas probabilidades de fallo en torno a 10 a la menos 5 y, en general, pues, tenemos que trabajar errores. Ya veremos que en la gestión de la obra, pues, aquí hay un 55% de la sinestralidad, aquí puede haber un 45% y, entonces, tenemos que partir de la máxima que el riesgo cero no existe. Y también, a ustedes, ¿qué tengo que decirles? De lo que es gestión de riesgos, que es una actividad que analiza e interpreta las posibilidades desde que un riesgo se pueda materializar estudiando su repercusión y estableciendo los planes de contingencia para poder confrontar el momento de que llegue, ¿no? Aquí me preocupa, bueno, me preocupa el poner la frase del doctor Siller donde lo que suele ocurrir es que las cosas, que tenemos que pensar en todas las cosas que pueden no funcionar, ¿no? Y debemos protegernos contra falacias tales como pensar que un riesgo ya no existe porque durante unas décadas pues no se ha mostrado, ¿no? Eso, digamos, no tenemos, la memoria histórica tiene que irse bien para atrás para recordar las cosas que pueden pasar. Bueno, en general, todos ustedes están, digamos, conocen bien lo que es la gestión del riesgo. La ISO 21.500, la ISO 31.000 son dos normas estándares internacionales que nos obligan a planificar la gestión del riesgo, identificar las amenazas, realizar análisis cualitario, o cuantitativos, hay grandes herramientas que nos permiten cuantificar los riesgos y pensar en cómo las contingencias influyen en los riesgos, planificar su respuesta y obviamente da un seguimiento, controla los riesgos, que es un poco la técnica que está también en la ISO 31.000 que nos permite ver, por ejemplo, que este edificio que lo vamos a construir, que no tiene, que tiene una excentricidad del peso, pues puede girar y de hecho ha girado en muchos casos y tenemos una construcción con un siniestro puesto que el empuje del agua bajo el nivel freático hace que el peso todavía pequeño del edificio puesto que no se ha incorporado todo provoca un giro de ese edificio y eso, digamos, da ya lugar a que la obra no valdría. Bien, hay muchos factores, el propio proyecto, la topografía, el suelo, el cambio climático, la naturaleza, el plazo, el entorno, hay tantos factores para hacer la gestión del riesgo que es una operación compleja. Esto nos lleva a tener que prepararnos. Normalmente las herramientas de gestión del riesgo durante una obra obedecen a mapas de riesgo que elaboramos con las técnicas de las normas estándares y contemplamos pues todo esto, el riesgo de la competencia profesional, del proceso constructivo, la calidad, los materiales, en fin, un montón de componentes que nos van a poder ayudar, o sea, a definir el riesgo que incurrimos durante el proceso de una obra. Bien, aquí, por ejemplo, el código, la normativa colombiana de las no muchas referencias que tiene al periodo de construcción sí tiene el apartado H8, el título H8, donde el informe geotécnico sí tiene que tener una referencia hacia el sistema constructivo de cimentaciones, excavaciones, muros y digamos que tiene que estar tratado este tema adecuadamente, incluso, digamos, exige un plan de contingencia para las excavaciones. En muchos casos se cumplirá o se está cumpliendo. Nosotros que estamos trabajando con previsora en el seguro decenal, pues estamos recibiendo proyectos donde no siempre el estudio geotécnico maneja bien las situaciones durante la obra. Bien, ¿cómo se trabaja en gestión de riesgos? Pues tenemos que hacer el mapa de riesgos, para eso, pues tenemos que trabajar no solo con la experiencia, sino también con otras metodologías que están en la ISO 31.010 y entonces, pues trabajamos en el entorno, el proyecto, el proceso constructivo, la organización y gestión del proyecto y los riesgos extraordinarios donde cada vez más el vandalismo es un elemento, digamos, importante. Entonces, pues nada, aquí tiene un ejemplo de cómo, pues, trabajamos en el entorno con cuestiones topográficas, geotécnicas, hidrológicas, climáticas, la durabilidad, la agresividad que podemos tener en la obra, el propio proyecto con su complejidad, con su forma, con su composición, con la calidad, el error de diseño, que esto saben todos ustedes que tienen mucha importancia, digamos, en la siniestralidad, el sistema constructivo que vamos a aplicar no siempre está claro en los proyectos, el método, si es tradicional, si es innovador, en fin, que las condiciones en las cuales hacemos el proyecto del proyecto tienen mucha importancia. También, la propia organización y gestión de la obra, el plazo y el coste previstos, el plazo es escaso, la competencia de quien está trabajando para, digamos, hacer las soluciones y las diferentes construcciones, la experiencia de los agentes, la gestión documental que se hace de la información, cómo se envían los documentos. En Naciones Unidas esto tiene una componente muy importante en el riesgo. La gestión de la propia calidad de la obra, los errores, como los tratamos de, porque todos sabemos la componente, veremos luego de esto, los cambios que está teniendo el proyecto, o va a tener el proyecto durante el proceso. En fin, los riesgos extraordinarios que ustedes en Colombia conocen bien por las circunstancias de su propio país que está mucho más expuesto que otros. Todo esto hace que podamos conocer los riesgos a través de las diferentes técnicas y entonces pasamos ya a un proceso de gestionar la información. El riesgo necesita información. Si queremos, porque tiene mucha, en general, incertidumbre, entonces, para acotar esa incertidumbre necesitamos información. Esa información, pues, también con la consideración del desempeño que tenemos que dar, porque lo exigen los diferentes sistemas que interaccionan en el proyecto, incluido el entorno, entonces, hay que prevenir esas acciones e influencias que se pueden dar, minorizar, mitigar, evaluar y crear los planes de contingencia y recuperación, sabiendo lo que nos puede pasar, pues, creamos unos planes para, digamos, responder y recuperarnos. Entonces, llegaríamos incluso al concepto que estamos manejando ya de obras resilientes o obras que son capaces de superar las crisis de tal manera que la continuidad de la operación se logre. Bien, también decir aquí que el mundo está caminando del sistema de diseño basado en el cumplimiento de un código como es la MSR10, donde nos acostumbramos a controlar el cumplimiento, supervisar el cumplimiento de ese código y terminamos ahí. Sin embargo, muchos países han evolucionado al desempeño. El desempeño es yo tengo que hacer las cosas de tal manera que los objetivos de seguridad los objetivos del proyecto queden garantizados. Es imposible porque el riesgo cero no existe, pero de alguna manera ahí tenemos un gran aliado que es el asegurador que en general nos puede, digamos, financiar ese riesgo que va a quedar residual y que para eso es un gran compañero. Y a través de la definición del riesgo podemos incluso modificar el diseño creando propias normas para nuestro proyecto. Incluso estamos trabajando a nivel internacional con la Asociación Internacional de la Ingeniería de la Arquitectura para ofrecer recomendaciones, guías para, digamos, tratar estos temas. Ahora tenemos una situación, por ejemplo, que se nos rompen los paneles solares fotovoltaicos en las huestas solares, no hay una normativa y entonces pues a través del riesgo creamos unas guías que alimentan de nuevo el sistema prescriptivo sin perder de vista el riesgo y podemos crear un modelo donde haya podemos usar nuestro apetito y adoptar todas las acciones. Hay que pensar que una obra no deja de ser como un navío que va navegando entre riscos que son los riesgos y entonces el riesgo supone una oportunidad porque el que es un buen capitán de barco pues seguro que lleva al barco al puerto y el que no sabe gestionar el riesgo pues le puede pasar como al Titanic entonces aunque sea un barco de gran calidad pues no haber sido previsto para algunas situaciones pues llevó al fracaso de la navegación entonces bueno aquí están algunos ejemplos de innovación esto es un edificio hecho con impresora 3D a escala real entonces imagínense los riesgos en aquello que todavía no dominamos que son los materiales colocados por un robot y de alguna manera pues cómo trabajamos con esto y esto es algo que se nos viene encima puesto que de alguna manera pues la sociedad evoluciona y lo tenemos y aquí tenemos obras también complejas como pueden ser túneles sumergidos bajo incluso nivel del fondo del mar o del lago o incluso sustentados por cables anclados al fondo pues imagínense aquí los riesgos problemas de durabilidad riesgos externos como un barco que eche el ancla y nos lleve el túnel pérdidas en serie que se puedan producir en todo esto contaminaciones etcétera pues son nuevas situaciones que hay que confrontar y no vamos a esperar que la previsora pues nos asegure estas obras pues así porque sí siendo unas nuevas tecnologías ¿qué ocurre? pues tenemos siniestralidad que más o menos conocemos todos que viene derivada sobre todo estamos hablando de un reasegurador importante a nivel internacional y que nos dice que el 53% de los siniestros o problemas en las obras vienen del incendio o la explosión muchos vienen de los riesgos de la naturaleza de errores de ejecución de errores de diseño y otras causas y tenemos también esmana de la póliza de torre de construcción la póliza de montaje donde aparece una fuente una causa de daños que es las pruebas ya que sometemos aquello que estamos haciendo el montaje para verificar su funcionamiento que es una gran componente de siniestralidad durante estos procesos ¿no? bien al final la gestión del riesgo una vez que hemos identificado el riesgo lo hemos evaluado lo tenemos analizado va de que sería esta pata aparecen dos nuevas patas una es la prevención y supervisión la calidad y la prevención de las situaciones y otra es el seguro que va a financiar entonces estas tres patas digamos están entre sí vinculadas la mayor prevención seguramente el seguro tenga menos siniestros y el control la supervisión tenga que ser menos intensa con menos prevención pues normalmente los siniestros aumentan y también va a aumentar el control que tengamos que hacer de la obra ¿no? les he traído algunos siniestros este es uno curioso para que vean estas cosas esto es un error de la norma técnica es un error donde la norma dice unas fórmulas y están mal y se nos rompieron todas las ménsulas en general de muchos edificios esto ha sido en España por culpa de que la norma española pues tenía mal las fórmulas entonces se nos rompían las ménsulas errores de arrastramiento provisional aquí es un viento de 75 kilómetros por hora y la estructura en construcción no estaba bien arrastrada pues no estaba pensada se pensaba nada más en el resultado final en Colombia esto lo saben bien ustedes el deslizamiento de los taludes en una etapa de construcción que normalmente tiene un ámbito más amplio que la propia parcela con la dificultad de tener información de otros terrenos del sitio de otros terrenos que están colindantes con nosotros y que influyen en nuestro riesgo este es el siniestro del Hotel Hyatt en Estados Unidos un cambio en el proyecto que fue que había unos tirantes que soportaban las diferentes pasadelas pero del tirante directamente y por facilidad de montaje decidieron pues dividir el tirante en tramos y entonces se cae en la pasadela no estaban preparados estos elementos para transmitir la carga de una pasadela a la parte superior esto es el río Mapocho en Santiago de Chile aquí está lo del cronograma de la obra se extiende la obra nos saltamos el límite que tenía que ver con la digamos la avenida del río Mapocho por el deshielo de los Andes y entonces por unos días unas semanas vino la avenida y que la obra tenía que haberse hecho en el momento oportuno y se rompieron las ataguillas se metió el agua por todo el paso subterráneo que estaba haciendo aquí todos estos edificios de la vía costanera perdieron en la utilidad durante un tiempo puesto que todos los garajes y la inteligencia de los edificios estaba bajo el nivel que alcanzó el agua y bueno y ya no digamos dejar a todo Santiago de Chile sin agua y esto es un siniestro en Santiago de Chile donde se diseña una losa y entonces hay que construir tres edificios y bueno por orden porque tenían acceso por este lado deciden construir el más alejado y la losa gira y el edificio queda inclinado entonces esto si no se prevé pues no si hubiésemos hecho losas separadas para cada edificio pues esto no hubiese ocurrido entonces claro nos vemos aquí en un siniestro que quebró un promotor inmobiliario quebró por culpa de este siniestro este es otro siniestro en China que estuve yo aquí ayudándoles aquí a regalar esto que motivó que haya una ley china como la ley 1796 en Colombia para digamos asegurar las obras para que esto no ocurra lo que pasó aquí es que se excavó para un garaje el terreno muy subsistiente como puede ser el terreno de Bogotá y de alguna manera pues se produce el deslizamiento y el vuelco del edificio claro los constructores decían que habían construido muy bien porque los cristales no se rompieron cuando cayó el edificio pero de alguna manera esto no puede ocurrir el incendio y el persistente aquí tienen el hotel Mandadín en Londres y aquí tienen el hotel Rich en Madrid mismo año el hotel Rich cae porque se sobrevalora la capacidad del persistente y se produce un derrumbe durante la obra mezclando aquí el persistente con la obra de un hotel emblemático que acaba de abrir las puertas ahora con una demora de tiempo importante en Madrid este otro siniestro donde se toman decisiones de no poner los arriostramientos o si aun poniendo los arriostramientos resulta que la superficie de los pósticos es más grande que el testero que está aquí entonces cuando viene el viento a soplar durante la construcción pues el cúmulo de la acción del viento tira toda la nave una nave grande en un centro logístico aquí en Madrid ya saben que la logística tiene su importancia aquí hay otro siniestro muy importante esto es un edificio terminado está todavía sin entregar y se produce un siniestro de un mudo que está aquí arriba ese mudo no aguanta el agua el empuje del agua y entonces se viene el mudo contra el edificio y casi lo tumba entonces el edificio perfectamente construido entonces el problema estamos ya aquí en cláusulas leg o lo que sea entonces claro un edificio bien construido que un mudo hecho deprisa y corriendo porque está en la agonización donde está el edificio y había que acabar tenía que acabarse una lluvia que viene de repente y ese mudo que no tiene apenas importancia y que los técnicos apenas habían fijado pues cae y golpea al edificio construido esto es durante la obra pues defectos de errores de cálculo errores de diseño que bueno pues esto hay que prevenirlo esto no podemos dejar que nos ocurran estas cosas ¿no? sí podemos pensar que el asegurador va a pagar todo ¿no? pero de alguna manera yo creo que esto es una competencia más de prevenir que de transferir ¿no? aquí tenemos otro edificio que se está construyendo con cimentación directa y ejerce una presión sobre los pilotes del edificio próximo y se produce el siniestro sobre un vecino ¿no? entonces consecuencia de esto esto es un edificio que se está construyendo son casos reales donde pegado a otro que está construido claro aquí el suelo ya se ha consolidado por la presión del edificio existente y cuando construimos el edificio nuevo aquí como está consolidado por este edificio el asentamiento más pequeño en cambio acá pues el asentamiento es más grande y el edificio gira en fin afección a estructuras colindantes afección a conducciones y servicios son temas también que hay que gerenciar y gerenciar no es sólo transferir al sector asegurador sino es estudiar preparar tenemos que hacer las obras pensando en lo que estamos haciendo hacer gestión del riesgo y no corriendo para cumplir los plazos sino es el riesgo es llevar a cabo el control de lo que está pasando porque la mochila del constructor es grande y cuando acontece un problema pues la notoriedad el futuro de esa empresa pues puede verse afectada el nivel freático como saben la contaminación el incendio la señalización esterió las circulaciones en fin todos son problemas que en un 55% bajo mi opinión podrían evitarse con toda esta técnica de gestión del riesgo ya sé que es costoso y que el seguro vale poco la transferencia y de alguna manera pues pagar esto pues tal pero si contamos las consecuencias de incumplimiento pérdidas de que no están aseguradas etcétera seguro que le salen las cuentas de invertir en gestión del riesgo y tomar decisiones sobre retenerlo o bien transferirlo pero en todo caso trabajarlo identificarlo conocerlo evitarlo evaluarlo minimizarlo mitigarlo controlarlo coordinar los intervinientes comunicar aplicar la tecnología la evolución de la técnica responder contingencia y continuidad aquí les he puesto pues unas recomendaciones para que las pongan en juego cuando hagan las obras no hay el tiempo es justo pero bueno son una especie de recomendaciones que apliquen o digan a sus clientes ustedes como intermediarios que lo tengan en cuenta y que verifiquen todas estas cosas para una buena gestión del riesgo durante la obra ¿qué ocurre con el riesgo? pues que una parte es asegurable otra no es asegurable y otra no se asegura entonces el asegurador tendrá cuenta de aquello que es que está asegurado y el resto si se aseguró o no se aseguró o no es asegurable pues sigue estando ahí tanto el asegurador es un aliado es parte del riesgo además no todos los riesgos se financian hay temas no asegurados como las corrosiones normales dentro de la obra daños previsibles asientos y hay elementos no asegurables depende del país por ejemplo podría ser el lucro cesante y también hay que tener en cuenta que para que la póliza funcione como es de riesgos nominados tiene que haber un daño los defectos los tenemos que reparar nosotros si no hay daño si hay daño pues hay que ver qué cláusula de error de diseño o lo que fuese y siempre hay que pagar y además si la causa no es accidental súbita e imprevista pues tampoco el asegurador no va a atender y un tema muy importante es que está el riesgo de que lo que pensábamos que nos va a cubrir la póliza no nos cubra ¿por qué? porque no cumplimos la propia póliza en las condiciones que nos pone para asegurarnos y entonces mucha gente pues no aplica las diferentes condiciones que puede haber sobre sobre el riesgo y la transferencia y se encuentra con la sorpresa que pensando que estaba todo transferido pues no lo está y aquí tienen pues que no solamente hay el seguro de torre de construcción sino que aparecen muchos seguros que se van a beneficiar de la gestión del riesgo y bueno un tema a destacar es lo que Colombia está caminando la ley 1796 y hay la previsora que es líder en Colombia que es el seguro de garantía de la obra terminada que ya lleva consigo una prevención aunque es verdad que en Colombia va más por el camino de la supervisión pero el buen supervisor que haga además una prevención pues va a ser también una buena solución para que de alguna manera pues el conjunto de garantías y de seguros que operan en una obra pues nos protejan realmente y nos ayuden a prevenir sabiendo que no todo es asegurable y se pueda transferir ¿no? Entonces bueno la transferencia del riesgo ustedes son unos grandes los intermediarios unos grandes agentes están haciendo un trabajo fabuloso con un tono a sus clientes muchas veces no les entienden pero bueno hace falta el gestor de riesgos y trabajar para de alguna manera pues hacer las cosas bien lo último es hacer referencia al clima ¿no? que ha dado muchos quebraderos de cabeza en cuanto a lo que es ordinario y extraordinario y al final pues hay más pólizas que hablan del periodo de retorno de 20 años que debe de contemplarse por parte de los diseñadores para esos riesgos no entrarían en la cobertura solo aquellos que sobrepasan esos elementos imagínense que todavía hay pólizas que hablan de que no entrarían asegurados aquellos eventos que durante 10 años antes del día de ocurrencia y más menos 15 días no hayan no haya existido un evento similar o superior y eso obligaría a la cobertura del seguro como estaba antes puesto y bueno lo último para terminar que no hay que tener miedo al riesgo el riesgo es para los profesionales y además si no hubiese riesgo pues trabajar sería una lavada con bastante apatía y que el riesgo conduce al hombre pues a una situación adecuada para la vida puesto que tenemos que estar pensando en lo que pueda pasar y con esto pues muchas gracias quedo a su disposición hoy y cualquier otro día que lo quieran aquí tienen mis datos yo estoy vamos nosotros estamos en Colombia con ustedes a través de la previsora haciendo la prevención para el seguro decenal que es muy importante el seguro decenal que Colombia camina hacia ahí ya incorpora una gran prevención para estos temas y también agradecer a la previsora la oportunidad que me han dado para dirigirme a ustedes y bueno pues creo que la previsora en sí misma es una compañía que que trabaja para realmente digamos protegernos de los riesgos y en ese sentido pues valga mi reconocimiento y muchas gracias muchas gracias a usted Fernando ahora damos paso a Viviana para el tema de preguntas sobre este tema bueno tendremos 10 minutos para resolver las inquietudes que nos ha dejado nos han dejado en el chat si superamos este tiempo les enviaremos las respuestas que queden pendientes al correo electrónico junto con las memorias del evento por favor diligencia en el formato que les hemos presentado en el chat para incluirlos en el envío voy a dar lectura a las preguntas que llevamos hasta ahora primera existen coberturas para amparar la situación que estamos viviendo teniendo en cuenta que el sector está muy afectado por la falta de materiales lo que genera retrasos en la obra y pérdidas frente a lo presupuestado aquí entenderíamos que hacen referencia al tema de los bloqueos presentados en el país bueno eso lo puede responder mejor Carlos que es el que lleva en la presentación de la póliza hay que decir que nosotros que trabajamos en prevención cuando surgió la pandemia si se elaboró un plan de contingencia no estaba previsto desde el punto de vista de digamos del riesgo que pudiese ocurrir una pandemia como la que hemos sufrido y si la pandemia tenía el tema del motín y de alguna manera los bloqueos eso ya está más considerado porque es un evento que puede ocurrir con mayor frecuencia en la pandemia así que nos nos cogió a todos cogió no la palabra nos aceptó a todos y tuvimos que hacer un plan de contingencia en la prevención para poder digamos gestionar bien el proceso o lo que las consecuencias de la pandemia y bueno pues en España en estos momentos hay un gran volumen de litigios derivados de quizás una mala praxis de la obra ante el problema en cuanto a cómo se pararon las obras y cómo se hicieron las cosas la gestión del riesgo aún en cosas sobrevenidas como una pandemia se puede hacer y se debe hacer la pregunta de la póliza en cuanto a los motines y bloqueos creo que Carlos Eduardo es la persona más preparada para esta respuesta y se la cedo él sí buenos días a todos ya iba a intervenir pero muchas gracias por la asistencia en cuanto a la pregunta yo la diferenciaría en dos aspectos el tema pandemia lo que nos sucedió a nosotros en varios de los proyectos que teníamos asegurados es que estos proyectos quedaron llamémoslo en stand-by durante un tiempo ustedes saben que por las cuarentenas y demás prácticamente toda la economía se paralizó aunque el sector constructor fue de los que más rápido reinició su actividad lo que nosotros hicimos con nuestros asegurados fue prorrogar esas pólizas entendiendo que había existido un periodo de parálisis y aún así la obra durante ese tiempo de parálisis llamémoslo así estaba asegurada por cualquier evento que le hubiera acaecido en ese momento desde luego que lo que le pedíamos como muy bien dice Fernando a los constructores es que debe mantenerse la prevención de riesgo esto es debería mantenerse la seguridad en la obra y demás para evitar rojos saqueos etcétera entonces ese evento digamos esa contingencia estuvo siempre cubierta por la compañía en las pólizas que teníamos suscritas pero desde luego en coordinación con los clientes para que mantuvieran las medidas de seguridad y demás y ahora vamos a hablar del tema actual de las movilizaciones vandalismo bloqueos etcétera por supuesto está cubierto por la póliza la póliza tiene una cobertura de AMIT de datos malintencionados de terceros así que si hay eventos que afecten una obra en construcción va a estar cubierto por la póliza nuevamente es importante que el constructor tome las medidas de seguridad adecuadas para prevenir o sea vigilancia protecciones y demás pero también tiene que proteger la vida de las personas que están trabajando en la obra entonces lo importante es que siempre por el hecho que decía Fernando de tener un seguro eso no quiere decir que yo simplemente deje de tomar medidas en cuanto a un riesgo contingente y pues que lo pague todo el seguro aquí deben tomarse medidas de acorde a la situación pero ante la pregunta claramente estas situaciones están cubiertas en la póliza tenemos una segunda pregunta dice teniendo en cuenta el alto grado de investigación que requiere el diseño por desempeño es viable llevarlo a cabo en Colombia si estamos en ello es decir ahora mismo ya hay muchos clientes de la previsora y otras compañías de seguros y de PR Colombia que estamos ahí desarrollando este modelo de prevención que tiene 40 años de experiencia desde que se empezó con el desempeño en Francia ya hace justo 41 años en España llevamos 30 años y el resultado es impresionante es decir la eficiencia de la prevención ha reducido de una manera drástica los problemas y la satisfacción que tienen los promotores y las propiedades es muy importante entonces ustedes tienen ahora la oportunidad de utilizar esa experiencia que estoy seguro que les va a enriquecer y bueno con los grandes grandísimos profesionales que hay en Colombia grandes empresas colombianas pues creo que esta conjunción va a ser un antes y un después hoy hay un día también importante en Brasil también han hecho el camino para obligar a estas garantías posentrega y esperemos que se pueda incorporar la agencia de riesgos durante la construcción también para mejorar el riesgo de las propiedades de que no acontezcan cosas que le supongan perjuicios y también consecuencias en su trabajo la respuesta es claramente sí el riesgo cero no existe pero hoy en día sin problemas podemos digamos llevar o utilizar en Colombia estas tecnologías bueno tenemos una tercera pregunta en el caso en el que se cayó el edificio sin que este se fragmentara en las columnas y vigas ¿qué falló en sí? ¿la clase de cimientos fue el error del arquitecto? no sé bien a qué siniestro de los que he presentado se trata si es el del muro que digamos efectivamente es un error de diseño de ese muro y golpea al edificio ya terminado o casi puede entregar y entonces es un error que la compañía de seguros ahí Carlos me puede ayudar lo que haría es si hay una cláusula tipo LEG 2 pagaría el efecto del bloque del golpe del muro contra el edificio y quedaría el muro sin cubrir entonces si es cláusula LEG 3 también estaría el muro pues cubierto y ahí la compañía de seguros en esto quiere decir que si el muro no está cubierto pues el daño que se haga sobre sobre lo otro la compañía de seguros podría a su vez reclamar o ir contra o hacer lo que se llama la subrogación del riesgo contra la irresponsidad civil de quien incurrió en la causa y entonces eso pues en Europa sí se hace en Colombia no lo sé si están usando mucho la subrogación pero de alguna manera pues puede ocurrir si es el edificio con la losa grande y la toma de decisiones de la supervisión la interventudía durante la obra pues hombre ahí estamos en un siniestro complejo que indudablemente pues podía ser de nuevo que se cubriese el edificio se protegese el edificio y la losa no o la decisión de construir el edificio 3 pues que es el causante pues es complejo pero digamos yo simplemente como gestión de riesgos he presentado la casuística bueno ya les estamos adicionando en el chat el formato para las encuestas aquí tenemos otra pregunta nos dicen que por favor explicar el periodo de retorno si el periodo de retorno digamos cuando hay eventos como digamos la lluvia el viento pues tienen una función de distribución entonces el periodo de retorno es el inverso de la frecuencia entonces lo que se hace es que se fija un periodo de retorno y está asociado a un valor del viento de la lluvia un valor estadístico para el tiempo establecido y normalmente en las pólizas de torreo de construcción son 20 años me puede corregir Eduardo no sé si esta es la cláusula aplicable a la póliza de de la previsora entonces es un valor digamos ingenieril es un valor digamos que los ingenieros podemos manejar perfectamente puesto que tenemos la la función estadística de la lluvia el viento etcétera y de alguna manera pues si nos dicen una frecuencia una prioridad de ocurrencia de un evento a través del periodo de retorno que es la inversa de la frecuencia pues podemos determinar esa lluvia ese viento y preparar la obra y saber que pues debajo de ese valor no se considera asegurado el evento y pues encima de ese valor si tendría cobertura de seguro no sé Carlos si quieres decir algo al respecto o lo maneja ese periodo de retorno en Colombia si claro el periodo de retorno se usa como análisis de riesgo es decir como bien lo mencionaba Fernando pues deberíamos tener en cuenta no solamente las aseguradoras aquí algo importante como bien lo mencionaba Fernando no solamente es tener un seguro el constructor debe tener en cuenta cada cuánto se presenta por ejemplo un fenómeno de la niña o del niño o un huracán o un viento fuerte y debe tener en cuenta eso para sus procesos constructivos sus análisis porque si sabe el periodo de retorno eso es estadístico y pues hay modelos y demás donde él sabe que cada 25 años se va a presentar un fenómeno de lluvias fuertes llamémoslo así en una determinada región pues debería tomar las prevenciones para no construir exactamente en ese periodo esto es estadístico y pues se tiene que tener en cuenta en el análisis de riesgo y por supuesto nosotros en el seguro porque si prevemos una situación de estas pues seguramente nuestras condiciones en cuanto a coberturas deducibles y demás pues tendrán que también tener en cuenta ese riesgo pero lo más importante es que el constructor lo tenga en riesgo cuando pues proyecta hacer una construcción Sí, qué pena el periodo de retorno viene a decir un valor o debajo del cual es el asegurador entonces en un evento puede ocurrir cualquiera puede ocurrir un evento de periodo de retorno mil años puede ocurrir en los diez años o sea no evita que pueda ocurrir un temblor muy grande sin embargo el periodo de retorno de veinte años se puede calcular un temblor que tiene una recurrencia de veinte años estadísticamente una frecuencia y ese es el límite de lo que en teoría podía estar dentro de la gestión de la obra y lo que excede sería dentro de lo que es la transferencia del riesgo entonces eso es importante porque como bien dice Carlos los ingenieros cuando hacemos las obras tenemos que nominar el riesgo tenemos que definir aquí podemos hablar de grandes siniestros por ejemplo el huracán en Nueva York un túnel acuático con una tuneladora y tal que nos sube el agua y entonces hubo un mal cálculo en relación con la surgencia del mar y se metió el agua por la bocana del túnel y vamos fue un siniestro completo con la tuneladora adentro entonces el poder definir bien estas cosas y el franco bordo o la protección que nosotros ponemos para que el agua no se meta por el túnel es lo que le interesa al asegurador para saber cuál es su riesgo no sé si lo he complicado más pero es un límite entre lo que es el ordinario y lo extraordinario pero bueno el que queda pues si quiere le puedo mandar algunos datos y información incluso en libros donde está bien referenciado creo que es muy importante que como dice Carlos que se maneje en la obra y que se conozca para nominar los riesgos porque si no hay una falta de correlación entre lo que el asegurador espera y lo que el tomador transfiere entonces esa falta de concordancia va a dar lugar a un conflicto que indudablemente va a perjudicar bueno les agradecemos mucho por las preguntas tenemos varias todavía pendientes algunas tienen que ver con la charla que ya viene a continuación entonces las vamos a dejar para el final bueno entonces continuando con la sesión ya ustedes han podido observar en cámara al ingeniero Carlos Eduardo González quien nos hablará sobre los seguros especializados para la construcción él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia especialista en seguros de la Universidad Externado de Colombia con 21 años de experiencia en el sector asegurador y 8 como gerente técnico de seguros generales de la previsora CEA con ustedes el ingeniero Carlos González buenos días a todos nuevamente muchísimas gracias por atender esta invitación es para nosotros muy importante presentarles hoy dos productos relacionados con el sector constructor con el sector de la construcción como ya lo decía Fernando hay dos frases que me quedo de la presentación de él y es que el seguro no es una obligación es una necesidad muchas veces pensamos que los seguros deben tomarse porque alguien o una norma nos está obligando como ya lo vio lo vimos en la presentación de Fernando el riesgo siempre existe y él lo mencionaba tal bien y es que en los siniestros que se han presentado en el tema constructivo el 55% depende del constructor es decir puede tomar medidas de prevención de mitigación de ese riesgo pero hay un 45% que no como evento de naturaleza y otros eventos el evento que estamos pasando hoy en día no puede tomar ninguna medida contra eso y lo que puede hacer es transferir el riesgo en este caso a unas pólizas de seguros entonces en ese sentido vamos a presentarles hoy el producto de torre de construcción en el cual vamos a hablar de las generalidades del producto y de algunas particularidades del producto de previsora entonces no sé si la presentación está perfecto ya vamos entonces a hablar de nuestra póliza de torre de construcción y aquí debemos empezar por mencionar algo que ya está implícito en el nombre del producto bueno vamos a hablar de criterios de suscripción y lo que necesitamos nosotros en el análisis de la suscripción pero les quería mencionar que el producto de torre de construcción tiene implícito en su nombre su cobertura es decir es una póliza a todo riesgo donde nosotros cubrimos todo lo que le suceda o le pueda suceder a una obra durante el periodo de construcción entonces continuemos por favor que amparamos como ya decía pues es una póliza a todo riesgo donde cubrimos toda clase de obras civiles construcciones residenciales comerciales sector privado sector estatal carreteras puentes canales aeropuertos y cualquier tipo de obras civiles aquí pues obviamente en previsora lo que esté dentro de nuestra capacidad de contrato de raseguro o si no pues acudimos a facilidades de raseguro facultativo o coaseguros proporciona amplia protección contra daños sufridos a la obra pues eso es una póliza a todo riesgo y también reclamos de terceros ustedes saben que en un proceso constructivo se pueden afectar a terceros ajenos a la obra tanto a bienes como a lesiones de personas eso está cubierto en la póliza de todo riesgo construcción obviamente pues que ocurran como consecuencia de los trabajos de construcción entonces el amparo básico algunos de ustedes que han revisado pólizas o cotizaciones de todo riesgo van a ver que en muchos casos las coberturas están identificadas con letras la letra A corresponde al amparo básico es decir el amparo todo riesgo llamémoslo así que cubre todo lo que le suceda a la obra como consecuencia de un daño o pérdida accidental subito o imprevista consecuencia de qué de incendio explosión impacto de rayos caída de aeronaves o cualquier evento que le pueda suceder a la obra también se cubre la negligencia la impericia la inexperiencia del sabotaje que ocurre durante la construcción y el cortocircuito sobre tensión arco arco voltaico esto qué es puede presentarse un cortocircuito que lleve a un incendio de la obra y se perdió o un siniestro total de la obra en ese momento eso está cubierto por la póliza y ese es el amparo básico el que ustedes van a ver en algunas pólizas y en algunas cotizaciones con la letra A por si algún día ven una cotización que esté solo con las letras entonces en todo riesgo hablamos de la letra A es el amparo básico sigamos luego pues también hay unos amparos adicionales hurto calificado ustedes dicen una obra pero qué vale es el hurto claro se pueden robar materiales por ejemplo de la obra terremoto temblor maremoto erupción volcánica desde luego esto está cubierto y está bien hablando de las letras se refleja con el amparo B entonces ustedes ven amparo B es terremoto temblor maremoto erupción volcánica vientos huracanes marea avenida inundación lluvia nieves bueno en Colombia no hay nieves pero pues en los lugares que hay a luz hundimiento del terreno caídas de rocas deslizamiento ese tema de vientos huracanes inundación es conocido con la letra C si algún día como digo pues ven no ven las coberturas pero ven las letras A, B, C y tenemos las coberturas de mantenimiento simple y mantenimiento amplio conocidas también con la letra D dentro de esas coberturas de todo riesgo esto qué es pues básicamente cuando termina una obra de construcción hay un periodo durante el cual el constructor tiene que seguir atendiendo los posibles eventos que se originen por pequeñas deficiencias en la construcción lo que nosotros en Colombia conocemos como el servicio postventa o la garantía del constructor que de hecho está regulado por la ley de protección al consumidor es decir que no sirve la estufa que hay una pequeña grieta que la puerta no cierra esas pequeñas reparaciones que hace el constructor normalmente ustedes saben que el constructor mantiene parte de su equipo en el edificio en la construcción durante cierto tiempo eso es lo que en la póliza se denomina mantenimiento simple que puede ir aquí no hay un límite en valor asegurado pero normalmente se da un límite en tiempo cuatro semanas ocho semanas e incluso en algunos casos hasta doce meses el mantenimiento amplio no es porque dé más tiempo de mantenimiento es porque hay ocasiones donde después de terminar la obra hay que hacer unas reparaciones un poco mayores no es el simple corrección de la puerta de la ventana de la pintura sino que el constructor tiene que en algún caso intervenir porque puede haber un daño mayor que pueda afectar la obra en este caso eso es lo que se denomina también mantenimiento amplio o de hecho cuando están haciendo el mantenimiento simple comete un error y daña un poco más digamos se fue todo el muro pues tiene que entrar a repararlo ese es el mantenimiento amplio no tiene que ver con que yo dé el mantenimiento simple cuatro semanas sin mantenimiento amplio 12 meses no es tema de tiempo es tema de cobertura que se le da al constructor por eventos que sucedan después de la construcción y desde luego ya lo mencionábamos en la pregunta que se hizo sobre si los eventos que están sucediendo en este momento están cubiertos desde luego que sí huelgas o nada motín conmoción civil o popular y actos malintencionados de terceros están cubiertos en la póliza normalmente estas coberturas bueno la cobertura básica la cobertura B la C terremoto autoinundación van al 100% y normalmente motina sonada conmoción civil también van al 100% dependiendo el valor del proyecto cosa que revisaremos más adelante pero todo esto lo cubre la póliza de torre de construcción sigamos también que encontramos otras propiedades del asegurado conocido como OPA esto para ponerlos en un ejemplo es un proyecto por etapas o por torres el constructor terminó la torre 1 ya terminada entregada empieza con la torre 2 a construirla y cuando está construyendo la torre 2 se pueden ocasionar daños a la torre 1 por asentamientos o porque cayó alguna parte de la torre 2 algún material de construcción y me afectó la torre 1 que también es del mismo constructor o sea no es un tercero entonces aquí se cubre bajo esta condición bajo este amparo ese daño que se le ocasiona a otra propiedad del asegurado como decía pues esta póliza cubre responsabilidad civil extracontractual tanto por daños materiales a bienes de terceros o lesiones o muertes a terceros también tienen letras la cobertura responsabilidad civil por daños materiales se conoce con la letra E y la cobertura responsabilidad civil por lesiones o muertes a terceros el ejemplo típico es un poco extremo pero es que cayó un material de construcción cayó justo sobre alguien y pues digamos le causó lesiones ese tipo de RC se conoce con la letra F luego lo digo por si algún día ven un slide de cotización de todo riesgo que esté solo con las letras se cubre el tema de propiedades adyacentes también se conoce como debilitamiento de bases ese es el el siniestro típico que estoy construyendo el edificio de 30 pisos al lado de una casa de un piso y obviamente el asentamiento de ese edificio va posiblemente va a causar daños en las viviendas alrededor de esa construcción esa es la cobertura de propiedades adyacentes la van a encontrar siempre con algún límite y ya lo vamos a ver pero es muy importante para la cobertura de propiedades adyacentes contar con el acta de vecindad y ya lo vamos a ver porque remoción de escombros desde luego si hay un evento en un siniestro de una construcción digamos va en la mitad de la construcción y colapsa ese edificio o esa construcción pues adicionalmente hay que incurrir en unos gastos por remoción de escombros es decir recoger esos escombros y llevarlos pues a un lugar al lugar que corresponda esa cobertura la tiene la póliza de hecho también tiene una letra la letra G dentro de las coberturas de torre o construcción gastos con ocasión del siniestro como en otras pólizas todos aquellos otros gastos en que incurre el constructor o el tomador del seguro con ocasión de un siniestro van a estar cubiertos cables y tuberías subterráneas ¿por qué es esto? desde luego cuando se hace un proceso de construcción el constructor cuando está haciendo los diseños y la ubicación de la obra tiene que revisar planos y demás de qué tuberías o cables pasan por ahí del acueducto del teléfono de energía etcétera porque es muy posible que con ocasión de la construcción sobre todo pues cuando se está haciendo el proceso de excavación y cimentación se puedan afectar estos cables y tuberías subterráneas debería preverlo pero si ocasionalmente lo daña está cubierto por la póliza y daños almazanes de materiales de construcción ¿esto qué es? ustedes siempre ven que en una obra adicionalmente a veces es con carpas a veces es con otro tipo de construcciones temporales se almacenan los materiales de construcción y estos pueden sufrir el hurto que ya hablamos puede haber hurto de esos materiales o puede ser que también se dañen por ejemplo por una granizada una inundación un deslizamiento entonces no solamente cubrimos lo que está ya construido sino aquellos materiales que estén almacenados y van a ser utilizados en la construcción normalmente esta cobertura pues se da con un sublímite de acuerdo pues al valor total de la construcción sigamos que se excluye aquí les traje las exclusiones como más generales de la póliza los actos dolosos el dolo no se cubre ninguna póliza aquí tendría sin embargo que verificarse que hubo dolo el constructor es decir construyó mal a propósito llamémoslo así o incendió la obra pues esto va a ser difícil de verificar pero desde luego no está cubierto la guerra aquí siempre entendamos guerra como la guerra declarada porque algunos dicen no Colombia está en guerra no aquí no hay una guerra declarada tiene que ser una guerra que efectivamente haya sido declarada para que no esté cubierto los actos malintencionados y todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el país está cubierto por la póliza daños por deficiencias o errores de diseño proyectos lo mencionaba muy bien Fernando que en muchas ocasiones los siniestros en todos los riesgos se dan derivados de daños o deficiencias o errores de diseño pero aquí tiene un asterisco ¿por qué? porque si se pueden cubrir y ya vamos a ver cómo se cubren el alot el alot no está cubierto lo decía Fernando en su charla el lucro cesante cuando nosotros hablamos de alot en un proyecto de construcción hablamos de la pérdida de beneficios anticipada ¿qué es esto? yo siempre pongo un ejemplo es el hotel voy a construir un hotel y espero que esté terminado en diciembre pues en temporada alta para pues tener ingresos y hay un evento un siniestro cualquiera siniestro por los eventos que ya habíamos cubierto que es un terremoto de inundación etcétera y no pude terminar el hotel en la fecha prevista o de pronto de hecho nunca se terminó y dejé de percibir esos ingresos pero son ingresos futuros que iba a percibir cuando la obra estuviera terminada es muy difícil determinar esos ingresos y hay un ejemplo clarísimo y lo vivimos ¿qué hubiera pasado si ese proyecto hubiera sido en plena pandemia? pues seguramente a pesar de que hubieran terminado el hotel no hubiera tenido ingresos porque justamente todo estaba restringido entonces es difícil calcular una posible indemnización de beneficios anticipadas esto esta cobertura de ALOT se usa mucho en proyectos o macoproyectos de ingeniería de construcciones de vías de carreteras de proyectos de generación de energía por ejemplo Hidroituango por ejemplo Hidroituango tiene una afectación muy grande por ALOT porque ellos querían su proyecto era empezar a vender energía pues obviamente con todo lo que pasó perdieron esa posibilidad que es lo que va a hacer que el proyecto pues pueda financiarse esa es la cobertura de ALOT es una exclusión normalmente se puede revisar en algunos casos normalmente en proyectos con reaseguro facultativo y cualquier otra exclusión nombrada en la póliza pues que se puede revisar en nuestro clasulado general sigamos condiciones particulares yo les decía normalmente el riesgo de diseño está excluido pero desde hace algunos años se vienen implementando las cláusulas de LED 2 y LED 3 algunas veces nos preguntan ¿y cuál es la LED 1? ¿por qué no existe? pues la LED 1 sí existe y era simplemente la exclusión del error de diseño o sea la LED 1 era una exclusión con el tiempo se fueron incorporando coberturas de errores de diseño entonces se incorporó la LED 2 en este caso como decía Fernando la LED 2 cubre la consecuencia del error de diseño entonces para citar el mismo ejemplo de Fernando el muro quedó mal hecho y por ese muro mal hecho mal construido mal diseñado se cayó todo el edificio la LED 2 cubre la consecuencia del error de diseño pero no cubro el muro ¿de acuerdo? pero él dijo bueno pero si yo detecto que hay un error de diseño ese muro quedó mal construido y si no lo corrijo si no lo arreglo se va a caer todo el edificio ¿por qué no? pues que la póliza me cubra esa reparación de ese muro que quedó mal construido o que quedó mal diseñado entonces se incorporó hace ya hace algún tiempo la cláusula LED 3 esta cláusula LED 3 no solamente cubre la consecuencia del error de diseño es decir si el edificio ya cayó pues igual lo cubre pero también cubre el arreglo o la rectificación de ese error de diseño es decir cuánto me cuesta reparar ese muro si no tuviéramos o no se tuviera la cobertura LED 3 pues la reparación de ese muro de esa viga de esa columna que quedó mal construida o mal diseñada la tendrá que asumir el constructor al 100% hoy en día se le puede dar una cobertura del LED 3 estas dos coberturas normalmente ustedes las van a encontrar sublimitadas o sea no al 100% del valor del proyecto y es mucho más común encontrar la LED 2 que la LED 3 sin embargo pues nosotros ya desde el año pasado podemos dar estas dos coberturas sigamos ahora vamos a hablar muy específico de que tenemos en previsora nosotros tenemos un límite una capacidad por proyecto por riesgo de 44 mil millones de pesos esto lo digo por cada proyecto constructivo si tuviéramos valores superiores los que les mencionaba antes podríamos constituir un coaseguro o buscar un reaseguro y aquí es importante algo en tenerlo en cuenta hay proyectos que son por etapas o por torres entonces podemos encontrar un proyecto de 200 mil millones de pesos en principio no estaría en nuestra capacidad pero si ese proyecto son 10 etapas cada una de 20 mil millones de pesos y que además son separadas es decir son independientes en la construcción podríamos asegurarlo al 100% porque estaría dentro de nuestra capacidad por riesgo la tarificación depende de muchos factores en el riesgo que los vamos a ver muy rápidamente enseguida que tenemos en cuenta para la tarificación y se pueden dar prórrogas lo importante es que siempre en la cotización se establece cuál va a ser la tasa que vamos a cobrar para una prórroga y podemos y esto es muy importante para nuestros aliados que están hoy presentes en la charla dar una comisión de intermediación del 15% aquí lo mencionamos es porque queremos realmente que ustedes promuevan este producto dentro de sus clientes y que conozcan que provisora tiene este producto y puede ofrecer unas buenas condiciones sigamos qué necesitamos nosotros para cotizar la memoria del proyecto es decir que ese proyecto es un hotel es una casa es un edificio es una carretera etcétera la experiencia del constructor aquí simplemente es que si tenemos un constructor que lleva 10 años construyendo casas de un piso y de un momento a otro va a construir un edificio de 40 pisos pues bueno por lo menos tenemos que mirar cómo va a ser esa construcción y quiénes lo acompañan a él quienes hacen los diseños y demás en ese proyecto porque puede haber un riesgo en ese caso el estudio de suelos muy importante porque ese nos da la visión de dónde se va a desarrollar el proyecto de qué es el terreno de los posibles asentamientos futuros y demás nosotros tenemos dentro de la gerencia dentro del área una ingeniera que nos analiza pues todos estos estudios de suelos y nos da su concepto técnico si hay o no un mayor riesgo de acuerdo pues al estudio de suelos las altas de vericindades ya les hablaba por qué por la propiedades adyacentes es importante saber en qué estado están las viviendas de al lado y que no sea producto de la construcción que nos vengan a reclamar algo que ya estaba antes es decir la casa ya tenía deterioro desde antes pero aprovechan la construcción de la obra para reclamarnos esos daños por eso deben hacerse las altas de vericindades y ser firmadas por las partes presupuesto de obra muy importante porque con esto sabemos cuánto vale la obra y el cronograma también vital porque con eso sabemos cuánto vale la obra y si requieren prórrogas posteriores aquí en el cronograma ahora les digo una cosa esto creo que todos lo saben pero las pólizas de torre o construcción normalmente no son pólizas anuales como los demás seguros en la póliza de torre o construcción la vigencia del seguro es la vigencia del proyecto lo que dura el proyecto 18 meses 24 meses etcétera esa es la vigencia del seguro sigamos entonces con toda esa información la experiencia el estudio de suelos el presupuesto las actas de vericindades y demás nosotros hacemos un análisis de riesgo aquí nosotros no queremos entrar a juzgar o a criticar o a rectificar digamos a los constructores sino más bien hacer un análisis de riesgo y muchas veces lo que hacemos también y muchas veces incluso con el apoyo de Fernando y su equipo es darles sugerencias si es el caso para mejorar algunas cosas de riesgo porque es que nosotros no pretendemos vender solo una póliza sino también que los constructores y que hagamos unos buenos riesgos y suscribamos unos buenos riesgos y que los constructores también se sientan seguros con lo que están asegurando y con lo que van a construir sigamos como les decía pues esta es la experiencia del constructor si quieren pasamos esto básicamente queremos saber qué proyectos ha construido ese constructor y desde hace cuánto tiempo sigamos presupuesto aquí en una en una obra pueden haber todo este tipo de presupuestos pueden incluirse todos estos costos los costos directos los costos generales los costos indirectos y los costos comerciales ¿cuál es el valor asegurado? pues en principio el valor asegurado lo fija el asegurado el tomador del seguro sin embargo nosotros los asesoramos y cuando nos envían la información nuestra sugerencia normalmente es que sean los costos directos más un porcentaje de los costos indirectos es pensando o el constructor debería pensar qué valor tengo que asumir el día que tengo sin esto o sea si necesito volver a construir cuál sería mi posible valor asegurado sin embargo vemos muchas veces por ejemplo como se cita en la presentación que las entidades financieras exigen o piden al constructor una póliza por el 100% del valor del proyecto con todos estos costos no hay ningún inconveniente o sea podemos hacer las pólizas por el 100% del valor del presupuesto normalmente técnicamente son costos directos más un porcentaje de costos indirectos sigamos cronograma básicamente es para conocer cuánto habrá la obra y también cuándo empezó nos llegan a veces proyectos que llevan el 50% de ejecución eso pues la verdad ya es inasegurable nosotros deberíamos idealmente asegurar antes de que comience la construcción o máximo cuando lleve un 10% del avance a veces vemos que esto lo se hace es porque el constructor se vio obligado a tomar una póliza dado que pues se lo está exigiendo por ejemplo una entidad financiera lo importante si sería volver al ejemplo o a la frase que ponía Fernando esto no es una obligación es una necesidad tener el seguro debería volverse parte de la gestión de riesgo de cada constructor sigamos antes de recindar ya les dije básicamente para saber cómo está la construcción anterior ahí pues la imagen es muy disidente imagínense que vaya a construir un edificio al lado de esta construcción pues eso ya está así entonces no podrían venirnos a reclamar después por la construcción que estamos asegurando sigamos bueno ahí terminamos la parte de todo río construcción como les decía es un producto que queremos que ustedes conozcan que promocionen que vayan donde sus potenciales clientes y que vean que previsora pues puede ofrecerle unas buenas condiciones vamos a hablar muy brevemente de un producto que también es muy bueno y muy importante para nosotros que es el seguro de equipo y maquinaria antes se llamaba maquinaria amarilla como ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo ya las maquinarias son de muchos colores ya ni quieras que habla de eso sino aseguramos todo tipo de equipo y maquinaria sigamos este es un seguro y bueno vamos a ver que ampara los criterios de suscripción sigamos que ampara este es un seguro que está diseñado para cubrir la maquinaria cualquier tipo de maquinaria contra riesgo de daño pérdida físico proveniente de cualquier accidente externo este es una un seguro que básicamente cubre eventos externos a la máquina que puedan originarle un daño a la misma o un daño o una pérdida sigamos ¿cuál es el amparo básico? incendio rayo de la máquina colisión con otros objetos borcamiento unirimiento del terreno deslizamiento de tierra descarrilamiento accidentes que ocurran a pesar de un manejo correcto pues que lleven a un daño un choque o que puedan también originarse por descuido impericia o una diligencia del conductor muchas veces dicen no pero es que el conductor era digamos primíparo en manejar esa máquina y fue y la estrelló ¿eso está cubierto? si está cubierto lo ideal sería desde luego que sea un un operario experto en el manejo de esas máquinas eso ya corresponde al dueño o a la persona que va a usar la máquina pues tener un operario que conozca del uso de las máquinas pero si por descuido impericia o una diligencia del conductor algo le pasó a la máquina eso está cubierto por la policía sigamos explosión hurto y hurto calificado ustedes dirán bueno el hurto simple de una máquina puede pasar si puede pasar pero además muchas veces lo que se pierde o se roban llamémoslo así una máquina son componentes de esa máquina entonces eso está cubierto por la policía daños causados por inundación terremoto ciclón huracán tempestada vientos terremoto o cualquier evento de la naturaleza todo eso lo cubre la póliza o sea todo eso le cubrimos a una máquina que está asegurada por esta póliza sigamos amparos adicionales la cobertura de terremotos ya la mencionábamos lo que sucede es que normalmente se da como un amparo adicional pero pues generalmente se da dentro de la póliza y cubrimos la movilización de los equipos ¿por qué? porque estas máquinas aunque normalmente están operando en un sitio en una obra se desplazan a otras obras a otros sitios esa movilización está cubierta por la póliza lo importante es que nosotros tenemos un límite digamos en distancia de esa movilización en este caso hasta 250 kilómetros de base de operación ¿lo qué quiere decir? si las máquinas ubicaciones en Bogotá se va a cubrir la movilización que tienen que hacer a una obra hasta 250 kilómetros del área de Bogotá podemos a veces extender esta cobertura lo importante sí sería o es que nos avisen previamente que va a tener un desplazamiento superior a estos 250 kilómetros sigamos ahora bien si la máquina no se mueve por sus propios medios sino se va a usar una cama baja que es el digamos el elemento que debería por el cual debería movilizarse una máquina esa movilización también está cubierta ya no por sus propios medios sino un medio de transporte también hasta aquí ya no hablamos de una distancia hasta un sublímite por máquina de 250 mil dólares luego esta póliza también tiene una cobertura de responsabilidad civil a terceros si operar una máquina puede ser es decir puede ser riesgoso porque obviamente son máquinas de mucho peso de toneladas de peso que pueden originar daños a terceros por ejemplo en la vía o en su operación esa responsabilidad civil a terceros está cubierta si la máquina tiene que trasladarse para su reparación o uso en otra parte está cubierto y todas las demás coberturas y excluiciones que ustedes pueden encontrar en nuestro clausulado que está también publicado en la página web que es el TCP003 raya 3 es la última versión que tenemos de cláusula sigamos ahora volvemos a hablar que tenemos nosotros en previsora tenemos un límite por máquina hasta 4 mil millones de pesos esto es un límite bastante importante teniendo en cuenta que es por máquina nosotros podemos tener un contratista que tenga 50 mil millones en maquinaria pero ninguna de sus máquinas es superior a 4 mil millones eso lo podemos hacer nosotros al 100% si ya tuvieramos máquinas que superen este valor o que sean pues de un valor mucho más alto podemos nuevamente acudir a un coaseguro o a un raseguro que necesitamos nosotros para cotizar pues lo mínimo que necesitamos es la relación de las máquinas que máquinas vamos a asegurar cuánto valen y pues idealmente pues toda esta información adicional clase marca capacidad etcétera y área de operación como les decía sobre todo para el límite de movilización aquí también tenemos una comisión de intermediación del 15% que este es un producto que tenemos unas buenas capacidades y que puede ser interesante también para los salarios de provisora como una fuente adicional de negocios básicamente es eso y hasta ahí va pues la presentación de estos dos productos que como les digo pues son muy importantes para nosotros y para el sector constructor gracias bueno muchas gracias tenemos muchas preguntas voy a tratar de consolidar algunas se repite bastante sobre la vigencia de los amparos adicionales en la póliza de todo riesgo de construcción ¿cuánto tiempo después opera después de la construcción igualmente para la cláusula de mantenimiento si esta prorroga la vigencia de la póliza en su amparo básico y los demás amparos como terremoto huelga y amit correcto bueno la vigencia de todas las coberturas es la vigencia del proyecto la vigencia de mantenimiento se fija normalmente en la póliza que puede ser como les decía cuatro semanas ocho semanas máximo doce meses esta cobertura de mantenimiento no prorroga la extensión de la póliza no la póliza terminó el día que pues digamos teníamos como fin de vigencia es decir si hay un terremoto durante el periodo de mantenimiento eso ya no está cubierto por la póliza solo cubrimos exactamente lo que incurra el constructor en hacer esos arreglos o ese mantenimiento de la obra ya no las demás coberturas ya no están vigentes las de naturaleza incendio incluso RCA tercero ya no solamente lo que constituye la reparación o arreglo del evento pues digamos de la situación que se esté presentando es decir la reparación de la puerta por ejemplo solamente está ahí no se extienden las otras coberturas bueno otra pregunta hace referencia sobre cuál es la diferencia entre la responsabilidad civil de la cobertura E y F y una responsabilidad civil general y por qué se afirma que la cobertura E y F es muy limitada de acuerdo qué sucede y aquí voy a responder al revés normalmente hoy en día no solamente previsora sino el mercado está dando una póliza de responsabilidad civil independiente a la obra pero con ocasión de la obra si el constructor toma una póliza de responsabilidad civil general como se menciona en la pregunta o que conocemos como independiente a la obra ¿por qué? porque hay unos campos dentro de la torre de construcción los E y F que son realmente limitados a los bien a los daños a los bienes o a personas pero por ejemplo no tenemos la cobertura de contratos parqueaderos restaurantes vehículos propios y no propios todo eso que sí hace parte normalmente de una PLO y que no se cubren en todo riesgo por eso se menciona que es limitada sí es limitada solamente cubre los daños a bienes o a lesiones a personas pero todas esas otras coberturas que normalmente encontramos en una póliza de responsabilidad civil no las cubre en todo riesgo entonces ha habido y nosotros lo hacemos es dar una cobertura o una póliza independiente de responsabilidad civil extracontractual bueno otra pregunta si el presidente decreta estado de conmoción interior afectaría la cobertura de la póliza no afectaría la cobertura de la póliza lo que siempre revisaríamos con nuestros clientes es o tomar medidas nosotros no somos los llamados a llamemos a tomar las medidas por parte del cliente pero si podemos con nuestros clientes medidas conjuntas minimizar ese riesgo pero no sería bueno hay conmoción interior entonces las pólizas no como decía esto tiene que haber es una guerra declarada conmoción interior que no va a opinar la política pero no creo que se declare pero si llegara a declarar igual la cobertura de las pólizas sigue funcionando otra pregunta hay un límite de distancia entre las construcciones del proyecto para que se tome como obras independientes tendríamos que revisar el proyecto pero normalmente ese límite se toma alrededor de 100 metros entre una y una pero revisaríamos cada proyecto y pues le daríamos la respuesta a los clientes con base en esa revisión por eso es importante que nos entreguen pues el cronograma presupuesto estudios de salud y demás lo que hacemos es socializar reunirnos con los clientes y analizar estos este tipo de ríos pero normalmente serían 100 metros bueno nos preguntan ¿qué porcentaje de los costos indirectos sería un porcentaje razonable? entre el 10 y el 20% es lo razonable realmente hay cosas que realmente muchas veces la verdad no deben asegurarse les voy a poner un ejemplo alguna vez nos pedían asegurar el apartamento modelo apartamento modelo que no queda en la obra queda muy lejos entonces pues no tiene sentido asegurarlo porque ese riesgo no hace parte de la obra esos son los análisis que hacemos pero normalmente puede ir desde el 5 al 20% no más allá pero también nuevamente se analizarán cada proyecto pero no pasa el 20% de los costos indirectos nos preguntan en la póliza de equipo y maquinaria ¿cómo se miden esos 250 kilómetros de cobertura? pues voy a ser honesto resulta un poco complejo porque nosotros los tomamos desde la base de operación por ejemplo Bogotá y son 250 kilómetros a la redonda entonces por ejemplo va a Tunja Tunja si no estoy mal está a 90 kilómetros perfectamente cubierto pero si va a ir hasta Barranquilla Barranquilla si no estoy mal son alrededor de 800 900 kilómetros ahí ya no estaría cubierto es decir tendríamos que saber a dónde va a ir y dirigir podría decir voy a operar en Villavicencio Villavicencio está a una de Tunja no tiene dependerá del cliente y de la asesoría que le den ustedes que le damos nosotros de hasta a dónde esto lo complejo no es tanto en la suscripción sino el día de un siniestro porque puede pasar que la máquina estaba por ejemplo en Cartagena cuando su base de operación era Bogotá y allá se presenta el siniestro ahí podemos tener alguna dificultad porque se dio ese límite entonces es importante simplemente para temas de control y de que estemos todos tranquilos que si se va a hacer a esa distancia nos avisen a la compañía de seguros normalmente nosotros lo revisaremos y si por ejemplo la máquina va a estar allá tres meses haciendo una operación allá pues le damos cobertura en la nueva en la nueva operación lo importante es que se coordine con nosotros esos desplazamientos que el el tomador asegurado considera van a ser superiores a esos 250 kilómetros bueno nos quedan algunas preguntas de especialmente la póliza de equipo y maquinaria las cuales responderemos como les decimos vía correo electrónico al que dejen registrado en el formulario que se les ha enviado tenemos una última pregunta que nos parece de interés para la charla y es sobre la póliza de escenal si la tenemos disponible claro bueno como lo mencionaba Fernando también en su charla nosotros hemos venido trabajando en este seguro ya hace varios años en este momento que sucede la ley 1796 se promulgó en julio de 2016 vamos 5 años posteriormente se hizo el proyecto el decreto 282 si no recuerdo mal en febrero de 2019 esto básicamente reglamentaba el tema de las garantías que debe tomar el constructor dentro de las cuales está el seguro y ese decreto tenía un régimen de transición régimen de transición que iba hasta 21 en febrero de 2021 claramente por la situación del año pasado pandemia lo que les hablaba que las obras se paralizaron durante un tiempo ese periodo de transición se corrió hasta el 31 de diciembre de este año es decir la obligatoriedad del seguro decenal o las garantías de decenales entrará en vigencia el próximo año como seguro obligatorio llamémoslo así ¿qué estamos haciendo nosotros? nosotros seguimos haciendo el seguro voluntario es decir el constructor que quiera tomar el seguro se lo podemos ofrecer siempre y cuando como lo decía Fernanda también pues tenga una supervisión de obra la cual revisaremos nosotros es decir hoy podemos cotizar no lo mencionamos en la charla pero también es un producto accesorio a la parte de construcción podemos cotizar el seguro decenal y lo estamos otorgando y seguimos teniendo pólizas de seguro decenal de manera voluntaria para el constructor que lo considere y lo quiera tomar si me permites Carlos es importante que ustedes como intermediarios sepan lo que pasó en otros países es decir si el seguro entra en vigor como obligatorio en diciembre de este año o cuando fuese sus clientes tardarían en poner en el mercado los edificios aproximadamente 18 o 20 meses entonces va a haber una una descoordinación entre la noticia entre la sensación del usuario del cliente de que puede tener una casa asegurada con respecto a cuando puede tener la casa asegurada por eso es importante que ustedes como intermediarios asesoren a sus clientes de la posibilidad de empezar por lo menos con el acompañamiento la prevención y en todo caso tener la oportunidad de suscribir la póliza si comercialmente es de interés porque esta póliza como bien dice Carlos si no tiene una una prevención y evaluación del riesgo desde antes de inicio de obra no va a ser posible y por lo tanto hay muchas propiedades en Colombia que lo están haciendo y de nombre entonces bueno pues a lo mejor resulta que en el mes de enero del año 2022 en el mercado van a existir viviendas o departamentos o casas garantizadas y no garantizadas y entonces por aquellos que de una manera previsora como el nombre de la compañía pues de una manera previsora han hecho las tareas para poder suscribir estos seguros entonces yo creo que como intermediarios deben de asesorar a sus clientes de que esto es una cuestión de oportunidad y también como existe el producto y en Colombia existe el deber de un buen padre de familia pues una buena propiedad debería de tener ese cuidado de que existiendo el producto en el mercado pues se pueda suscribir aparte de ir preparando a los equipos que tienen las promotoras en este tema cuando sea obligatorio porque cuando sea obligatorio si no han tenido experiencia desde luego va a haber ahí algunos temas que no están preparados para hacer el recorrido en cambio si ya empiezan a hacer el recorrido en una etapa voluntaria pues de alguna manera pues van a llegar a la salida de la carrera de Fórmula 1 pero ya preparados de la vuelta de reconocimiento entonces creo que es importante su rol en el mercado y su capacidad de convencer a sus clientes de que esto es una cosa que les beneficia que gracias a que existe el producto en el mercado que hace ocho años no existía pues ahora mismo se puede transferir el riesgo de lo que pueda ocurrir en un edificio una vez hecha el acta de primera ocupación con lo cual bueno yo creo que es un error no estar esperando al gobierno cuando hay producto y hay riesgo y entonces existiendo producto y riesgo que no se contrate el seguro porque no sea obligatorio pues no es una buena gestión del riesgo no quiero decir otra cosa pero simplemente da unas coletillas a este aspecto muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos hemos combinado la charla sobre riesgos de la construcción su prevención y transferencia gracias profesor Fernando gracias ingeniero Carlos también agradecemos la participación de nuestros invitados por haber hecho posible este evento entre todos queridos aliados nuevamente gracias por habernos acompañado si les gustó esta charla pueden invitar a sus clientes del sector de la construcción para el próximo jueves 20 de mayo a las 8 de la mañana donde desarrollaremos el mismo tema con un enfoque propio para el constructor si están interesados por favor contacten al gerente subgerente o gestor comercial de su sucursal o estén atentos al correo electrónico o síganos en el grupo especial para aliados que tenemos en Facebook con los cuales estaremos enviando el link en este mismo chat también los invitamos a consultar nuestra página www.previsora.gov.co donde encontrarán más información sobre la oferta integral de seguros que Previsora tiene para el sector de la construcción a manera de memorias les enviaremos la grabación de la sesión al correo electrónico que registraron en la plataforma de mutuamente o al que indiquen en la encuesta que dejamos que hemos dejado a lo largo de toda la sesión en el chat esperamos volver a encontrarnos en los siguientes eventos que tenemos preparados para ustedes muchas gracias a todos a los siguientes eventos a los siguientes eventos Gracias.